Traguito de café, estamos muy tranquilos, sosegados Nunca habían cañones, te lo hubiera defendido tío Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club Link en la descripción Bueno a ver, os pongo en situación Yo estoy grabando los vídeos como si estuviera en mi casa hablando con mi madre Estoy aquí tomándome un café de abuelo Y lo mejor de todo es que le vamos a ganar sin ningún tipo de preocupación Así que ahora sí que sí Acepta la partida, entra y ¡Globillos! Ahí va Nanza, luego dos rondas antes Y tropas aleatorias ¡Tres, dos, uno! Hola Nay, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, bueno Pichipicha, ¿eh? Pichipicha Oye, ¿puedo comprar al Monkey Farmers? Sí, dale ahí al Monkey abajo y le das a comprar ¿Doscientos tú? No tengo dinero ¿Cómo que no tienes? ¿Cuántos tienes? Nada, ya cero Ni un puto duro tienes ¿Qué coce? Y la verdad es que para poner un este mapa, el Monkey Farmers no sé yo ¡Guau! Ya estoy acostumbrado a pasar por lo peor Eh, pues ya me dirás tú Bueno, de momento eso ¿Y qué? ¿Dejamos que se cuelen? Bueno, yo de momento voy a intentar petar a alguno A mí me da pena que se cuelen Vale, bien A ver si podemos manejarlo de vuelta para allá Bueno, chiquito, ¿qué tal? ¿Todo bien? Jodido Jodido, ¿por qué? Porque me están entrando Y tanto que te entran Sí Van colándose por ahí a algún sinvergüenza Pero bueno, la verdad es que no sé cómo voy a ganar esta partida Me has puesto el de hielo Sí, pero... ¿Saya inteligente por tu parte o será de inútiles? Yo veo bien Bueno Puede ir bien, tampoco Aquí no creo que hay que quepar los dos Así que vamos a meter esto Vamos a coger esto ¡Oh, chiquito, la verdad! Me lo estoy pasando muy bien últimamente los globillos La gente los está vayando un montón Cosa que yo agradezco muchísimo Porque es la única manera que tenemos de sobrevivir a los globillos, tío Los juegos antiguos que siempre acaban siendo tragedia Es que los globillos... Yo ya no puedo meter una tercera, no sé tú Yo he puesto el macaco ahí Guau Vale 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 Me acabas de dar una muy grata idea Teniendo yo más que tú Debería de ganar bastante más dinero que tú, ¿no? Vale Bueno Si a tu tía está cartonada Pues sí, se desencartona Y a tomar por culo, ¿no? Menos mal ser un pie si estás triste, ¿no? ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué knockout! ¡Guau! Buen contraataque, ¿eh? Me ha gustado eso ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Muy bien hecho ¡Ay, mío! ¿Tengo que jugar así aquí a ser dios o qué? Eh, has estado un poquito a vuelo También te lo digo O sea, te ha costado muchísimo Hombre, porque estaba vendiendo mis fábricas Estaba aquí haciendo cosas No cao, te ha sido buenísimo, ¿eh? Vamos a darle al soul Que vemos que chiquito ya tiene una fabriquilla, ¿eh? Me está sacando ahora mismo muchísimo dinero Me estoy sacando muchísimo Sí, pero bueno, es cuestión de que yo llegue a 14 Y ya está ¡Vamos! 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 ¡Dinero! ¡Eh! Vale, joder Me ha costado tenerla Bien ¿Dinero que tienes tú, Ney? ¡Uf! Si te lo digo te asustas McFly Un poquito de fertilidad Que siempre nos va a venir muy bien ¡Qué locura lo que estoy ganando ahora mismo! Sí, la verdad es que está siendo una locura ¿Y eso? No sé, un ataquito por aquí, a ver Que igual se puede conseguir algo Que no me caben... ¡Guau! No me caben, ¿eh, Poker? ¡Guau! ¿El qué? ¿El que no te caben? Eh... Cañonacos Pues nada Yo te voy a seguir mandando No me caben cañonacos, tú Que veo que puedan Hombre, yo supongo que se te van a acabar colando Yo tengo muy buenas estrategias todavía Vamos a darle a este botón ¡Vamos! ¡La 1-0! ¡Facilísimo! ¡Traguito de café! Estamos muy tranquilos Sosegados Nunca había cañones Te lo hubiera defendido, tío 1-0 Bueno, ¿qué tal, Ney? En mi canal Venimos de una remontada Por cierto, un 2-0 que me estaba metiendo Yo estaba muy flojo Típico día de la tensión baja, ¿no? Los huesos me dolían 3-2-1 Y hemos acabado 3-2 ganando Así que vamos a hacer el wombo-combo ¿Te gustan? Bueno Me encanta Venga, Ney No da lío Toma, eso para ti Están llamando al teléfono ¿Puedes ir? No Vale No sabía de qué unidad poner, la verdad Wow Se me lía Muy bien defendido, eh A mí me entran muchísimos, eh Muy bien defendido No, 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 ¿qué dices? Al revés Sí, sí, está bien defendido Nos envía muchísimo A ver ¿Cuántos te valen? Pesado, ¿no? Bueno Un poquito pesado, ¿no? A ver, el cacharro este sí dispara un poquito, ¿no? A lo mejor el tuyo, claro Esta partida puede ser la del 2-0 y se acabó, eh Puede ser ¿Sabes lo que te digo, no? ¿O no? Puede haber muchísimos globos Vale Es el mejor cambio que te puedas imaginar De hecho ha sido buenísimo No sé quién está llamando y no sé dónde está María Pero me encantaría que abriera la puerta No puedo ahora mismo Tú no ahí estás, ¿verdad? O sea Sí, por supuesto, sí Vale, vale, vale Me voy a hacer como un tupido Callado, concentrado Y ya está, me va a ganar Ah, vale, vale Me encanta Así me ganas tú, me ganas, claro Vamos, vamos, vamos Ahí está Muy bien Joder, qué maldito ¿Ahora ya tienes ese? Sí, sí, sí Yo no me la juego Vale perres, eh Sí, vale perres ¿Qué pasa? Joder, qué sí vale perres Tú también la tienes, eh Poco se habla de eso Y ese tío va sobrado Estos los mejorcitos que hay A ver los dos Muy bien Esta vida Muy bien Uy, ya dos Verde te saco Sí Me sacalas, pero muy poquito ¿Cuánto tienes? Mil Entonces no me sacas una mierda Tal cual, lo siento Te saco un barco y un punto Un barco y un tonto A ver, ¿tú qué te piensas? Pues Toma Ya no me sacas ni un barco Ni un tonto Venga, mandar Vamos a dejar de mandar ahora Sí Que tengo que hacer una cosita Buenísima 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 Nada, ni de coña No tienes nada que hacer, tío Te lo juro No tienes absolutamente nada que hacer ¿Por qué tú vas más sobrado? Respecto a los globos Eh ¿Cómo que respecto a los globos? ¿Dónde ves tú que vaya yo hiper sobrado? Hombre Pregunto Los matas antes, tío Tienes a dos bichos ahí atrás disparando Que los mato antes Ah, bueno Eh Matas bastante antes A ver No sé cuánto se te cuela Qué puto jamelgo, ¿no? Wow 82 Se te ha colado alguno, eh Pero puede morir Se te ha colado alguno ¿Alguno? Un obús Se me ha colado Exagerado Vale Vamos a poner ya algo para defender Aunque sea un minuto Hostia Qué padre, ¿no? ¿Te gustan las gafas que le he comprado? Son las de la nueva colección Sí, sí Vale, eso puede llegar a doler Muchísimo Ajá Vale, te digo que igual Me acabo de sacar todo el troncón ¡Ah! ¡Vamos! ¿Ha sido mi ataque de antes? No te creo Estás muy viejo, eh Estás muy abuelito Yo de verdad Tengo las mismas unidades que tú Y van peores Te he mandado De 2200 camuflados Arcoiris Y regenerativos Un par Y justo has hecho todo el ataque Y me he olvidado Se te han colado esos Y el grito ha sido buenísimo Creo que han sido esos 1-2-0 Puedes hacer la épica, ¿no? Sería volver a las andadas 3 2 1 Ya ¿Quieres cambiar? No Venga Y es que ni lo miro lo que tengo Voy sobrado Let's go Wow Wow, wow Vamos a apurar Porque aquí Es donde se va a notar La gran diferencia Lock in place Ponemos esto Ya va No, porque esto acabará antes Bueno Eh... 2-0 Voy ganando Ha sido un placer de momento Jugar contigo ¿Puede ser la remontada épica? Puede, puede Tanto que puede A ver Hay un botón para los globos, tío ¿Cómo que es no? Me encantaría, tío Que lo mantuvieses, ¿no? Sí, sí, ya está Ya Y mientras haces cosas, tío Se te han colado Oye, ¿viste cómo se te colaban unos azules, eh? Se van a colar Hombre, por favor ¿No estás mandando por algo en especial? ¿Cómo? Si no estás mandando por algo en especial ¿Para qué te van a mandar azules? No lo sé Para ganar dinero Pero bueno Luego con una oleada de rosas Ya gano lo mismo, tío Tú me entiendes, ¿no? Uy, qué lento Vamos a quitarle una capa a todos esos De hecho, si le podemos quitar un par de capas a todos esos Mucho mejor Vale, ahí te van más El mío es un buen trocolo, eh Hostia ¿Te has puesto el trocomonción? Pedrón El gordo Pedrón Pedrón ¿Puedo disparar hacia abajo, por favor? Es que le pega al último, tío Ya, pero yo no quiero que le pegue Los míos también lo hacen Son un poco inútiles ¿Y le pego al first, mejor? No, al close Bueno First, first A ver Close Close es el más cercano Sí, pero más cercano se puede llegar a liar Pequenito Escúchame Madre Cómo limpian, eh Exagerado, eh Yo tengo puestos a los dos Ajá ¿Me has copiado? Vale, te van a no lo vi Alá Son rosas y llegan siendo mierdas Hombre, llegan siendo rojos Guau Qué manera de limpiar Ya, pero te lo limpias mejor, ¿no? ¿Por qué? Como que yo no limpio mejor Los míos fallan, tío Sí, sí, los míos también A veces se les va un poco de varetas, eh Madre mía, tío Nada, nada Muy bien defendido todo De momento vamos muy a la par, chiquito Vale Otro de estos Es cuando se vuelven un poco locos Verde, ¿cuánto tienes? Creo que debo tener más que tú Es que este mapa 1500 Bueno, ahí estamos No te puedo dar más Más detallitos Pero estamos cerca, ¿eh? Yo lo único que te puedo decir Es que te estoy mandando Rosas continuas ¿Ya? Sí Ya, pero Bien, ¿no? ¡Ah! Ahora sí entiendo, ¿eh? Como que ahora sí entiendes Hay un truco, Pau ¿Para qué? Para los... Mira cómo te llegan, ¿eh? Algo ha pasado, ¿eh? Mira cómo te empiezan a llegar Bueno, no hay problema de momento No, no, la verdad es que no Has puesto tres, ¿eh? Como yo Pero el verde que te saco ahora Un mini ataque Se ha cagado Se ha cagado, ¿eh? Se ha cagado Nada Se ha cagado Gasta un upgrade Se ha gastado pasta, ¿no? Sí, ha gastado un poquillo, ¿eh? Bastante, diría yo No, no mucha Bastante, diría yo, ¿eh? No ha gastado mucha Verde, te saco ¿Tengo 3.000? Bueno, yo tengo 3.500 No era por... Una polla Hostia, también te digo Que lo que tienes Está de puta madre Una polla 3.500, tío Te lo juro Bueno, 3.800 Sí Bueno, 3.900 Sí, hombre Te lo juro por mi madre El Jerry El Jerry Ese es mi padre Ojo, te ciegan muchos, ¿eh? Ey, que en cualquier momento Pulsa un botón mágico A tomar por culo ¿Sabes lo que te digo? No Yo estoy muy tranquilo O sea, mientras tú Vale, manda Mira, como lo pulsa Vaya, vaya Esta es tú Que me la juego, chaval Vas muy bien, ¿eh? Voy a sobrar Vas muy bien Vale Bueno, calma y tranquilidad Hay que tomárselo con calma Me ahorro bastante dinero ahí, la verdad Esta vida hay que hacerla de esa manera, Ney Voy a ponernos un segundo como él O sea, yo siempre quiero ir mejor que tú Pues jodido, machote ¿Por qué? Tengo 3 pilotes estos 3 pilotes Bueno, yo tengo una jaula A muerte Y de hecho tengo el tercer apache también Y la jaula está mejorada a nivel infinito, ¿eh? Guau ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Saco? Está interesante, ¿eh? Sí, sí Mierda Vale No sé lo que acabo de poner Pero esto es de locos Esto es de locos Mis apaches van volados Vopados ¿Cuál va a ser el ataque? Pregunto O sea Vale Bueno, 4 Sí, de hecho creo que voy a poner 6 ¿Cómo lo ves? Ney, ¿me oyes? Me he muteado Le voy a mandar rojos Hola ¿Qué tal? Hola, me la guito de café Ojalá el título de este vídeo pueda ser Gano de perfecta Ney, tomándome un café Enséñame La pantalla, Maridy Estamos jugando Y que no se vea nada la pantalla ¿Cómo que? Como ahora Que no se vean globos Ah, ya ves O sea, la gente que no entienda globos No comprenderá Qué está pasando aquí, ¿verdad? ¡Ah, amigo! Ahora entiendo una cosa, ¿eh? Ahora sí que sí ¿Qué entiendes? Hay Una cabaña Que Hostia, qué susto Hostia, qué susto Que te da muchísimo, ¿eh? Muchísimo verde No, sí, mire yo al pozo Mire yo porque eso ya ha sido desgraciado Pero qué cero ¡Vamos! Explícame qué cero ¿Qué se me ha colado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué se me ha colado? Sí ¿Qué se me ha colado? 2-1, abuelo Es que es una pasada ¿Sabes cuáles se me han colado? Los del juego Que los he visto darse toda la puta vuelta Pues nada 3-2-1-0 Bueno, pues nada La que más ganado tú ha sido de coña Hostia, qué tropas Ojo el susto Ojo el sustito, Ney Oye, abuelo Venga, el show ¡Hala! Pero qué estabas haciendo Vaya unidades, ¿eh? Nada, mensaje Un poco horripilantes, tío Pues aquí Este mapa Parece gigante Pero es muy pequeño Se dan un par de vueltas ahí, topochos Sí, pero es un pequeño A ver, tampoco está mal Vale A ver la transición La mía es siempre mejor Rowling ¿Qué me has dado? Coño A ti nada Eso ya para empezar Pero me has lanzado a algo Supongo que horrible El torre... ¿Por qué tengo yo más que tú? Aquí Camufloss No lo sé Pero vamos ¿Las tiene ylas, tío? Tengo dos Dos torretas Puestas Y que no defienden Estaba sufriendo, ¿eh? Flipa No, no Yo voy sobrado Bueno, me digo que igual Prefiero el pinturas Que el torretas Ponemos este ¿Cuál es el torretas, Ney? El que tenemos aquí A ver, vamos a poner eso ahí Un momento ¿Te entran? Pues sí ¿Te entran, machote? Me ha entrado alguno Me ha entrado alguno ¿Y a ti qué pasa? Se puede venir la remontada, épica ¿Y a ti qué te pasa? Que no te entran A mí nada Te pregunto Es que lo tuyo es morado Moradito No tiene sentido a ti No tiene sentido Que a ti no se te cuele ninguno Te lo digo tal cual ¿Cómo se me van a colar? Porque soy paisano aquí, hombre ¿Paisano o hay? Hay un paisano más grande Pero no sabemos hasta qué momento Aguanta el paisano Hostia Ahora va sobradísimo Con esa caja ahí bien puesta Ya, pero la podíamos haber puesto A la derecha, ¿eh? Donde ha puesto esa, ¿no? Claramente Sí Ahí va muy bien ¿Y por qué tú no te mueres? Yo Es que no lo entiendo este juego No sé Voy bastante bien, la verdad ¿Por qué? Además acabo de poner ahí Mi torretilla ¡Bah! Perfecto A ver, ahora A ver Eso digo yo A ver A ver si se abre En algún momento ¿Qué pasa? ¿Ajo? Aquí con este juego A ver si se abre el tuyo, ¿no? 1008 ¿Qué te han dado? ¿Sí? 1012 me han dado a mí La verdad es que dinero da ¡Guau! ¿Cómo entran, eh? A la fábrica de chocolate Vamos, vamos, vamos ¡Es una locura! Y dan dinero encima ¿Fabriquita de chocolate? Esto puede ser muy aleatorio, ¿eh? ¿Poker? ¿También te llevo? Bueno, yo veo que alguno ¡Guau! ¡Siete! ¿Pero qué ha pasado? ¡Siete de vidita, eh! ¡Cero! ¡Cero! ¡Ya! ¿Cuándo? 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 ¿En qué bolsa? ¡Aguardo! ¡Madre! Bueno, bueno, bueno ¡Es un inútil! Oye A ver De todos los suscriptores que hay Tenemos dos millones ¿Tú cuántos tienes? 150.000 Vale Dos millones Cien mil personas Que nos sigue ¿Creéis Que no habrá nadie Que le pueda enseñar Al juvenil a jugar? ¿Ya? ¿Qué dices? ¿No te has enterado En dos partidas Con más palma? ¿En dos? ¿En dos? Eres un abuelo, tío O sea, te lo digo de verdad Honestamente Y con el corazón Espabila, niño ¿Qué dices? ¿Va a ganar de suerte? ¿Algo que decir, Ney? Pues que, bueno A veces se pierde, tío Hay que saber perder, coño Está de puta madre Yo no sé perder mucho Porque cuando pierdo Me humillas Después de haber perdido, ¿sabes? Me dice grani, abuelo Y esas cosas Gente, nos vemos lo siguiente Hasta la próxima Venga, bueno, adiós Adiós I run away 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 I run away